Tiempos de abundancia Dile gracias Señor por el tiempo de dolor Porque a través de ellos Señor yo puedo ver tus maravillas Porque a través de ellos Señor yo puedo ver tu gloria Gracias Señor por hacernos cruzar por el fuego Gracias Señor por hacernos cruzar por las aguas Porque podemos decir que en medio de ellos Señor no nos hemos quemado Podemos decir que en medio de las aguas no nos hemos ahogado Tu promesa se ha hecho realidad en nosotros Que dice yo no te dejaré Yo no te desampararé Yo estaré con vosotros Pase lo que pase Cada proceso me ha acercado más a ti Mi fe se aumenta cuando más sea probada Había oído hablar de ti Pero ahora te puedo ver Aunque has estado callado Señor Siempre estás conmigo Siempre estás conmigo Dale un aplauso a la fidelidad de Dios con todo su corazón Cada tiempo que llega en nuestra vida debemos de aprovecharlo De repente estás cruzando por un momento de dolor o de enfermedad Quiero decirte Quiero decirte ¿Por qué Dios no lamentes tanto? Porque eso no será tu fin No lamentes tanto porque no te vas a quedar ahí Al contrario No te vas a aprovechar Tal vez más a tiempo Solo chac chavé Solo chac chavé Tal vez Dios Si van a permitir Tal vez Un dolor Para que esté mal Para que Alguien dice Gloria a Dios Para que Catorra Biblia Para que Señor Qua Quintara Si Jesús A veces Dios A veces Dios nos tiene que obligar Para estar con Él A veces Dios nos hace hablar en las buenas Pero a veces no lo entendemos Y a veces Dios tiene que permitir un proceso Para que nosotros Podamos doblar nuestras guías Le decía a un amigo Veníamos de camino Le decía ¿Cómo fue tu momento? Bien Dios está en mi mente Porque estaba Héctor estaba hablando De un sanatorio De algún hospital Yo le decía ¿Cómo fue tu momento? ¿Habías llorado con el Señor De la forma Como lo hiciste En el momento? Y me dice No Lo sentí tan cerca Lloré como nunca Quiero decirte Que aproveches el momento El proceso Que pasa en tu vida Para fortalecer tu fe Dios quiere fortalecer tu fe Dios quiere hacerte ver Sus maravillas Dios quiere que veas tu gloria Había oído hablar de ti Pero ahora mis ojos te vean En medio de cualquier circunstancia Seguro estoy Que veremos la gloria del Padre Seguro estoy Que juntos Juntos vamos a declarar victoria Dale un aplauso al amado Con todo su corazón Cada proceso me hace acercado Cuando más nada Vivencia aumenta cuando más sea probada Use sus manos Habría oído hablar de ti Pero ahora te puedo ver Aunque has estado callado Sé que siempre estás conmigo Sé que siempre estás conmigo Sé que siempre estás conmigo El alma de tanto llora No ha habido sol en mis días Ni un adentro Estuve a punto de tocar fondo Pero tu diestra me alcanzó Es un sol que mi alma necesita Lo que mi alma necesita Lo que mi alma necesita Y en la espera desesperer No retarten tus promesas Y el sol brillará justicia Cristo Te amamos, Señor, te adoramos Tu estás con nosotros cada día Tu estás con nosotros cada día Cada vez eso me hace calma Mi fe se aumenta cuanto más se lo probara Había oído hablar de ti Pero ahora tú puedes ver Si haces todo el mundo Que no quieres estimar Sé que siempre estás conmigo Te ha sacado el alma Te juro y llora No ha habido sol en mis días Ni un adentro Estuve a punto de tocar fondo Pero tu diestra me alcanzó Eso es todo lo que mi alma necesita Lo que mi alma necesita Aunque la espera desespera Aunque la espera desesperer No retarten tus promesas Y el sol brillará con justicia Tú estás con nosotros cada día Tú estás con nosotros Tú estás con nosotros Tú estás con nosotros Papá, papá Tu amor no fallará Tu amor no fallará Tu amor no fallará Estás con vivo Alguien puede aplaudir la gloria Y la fidelidad de papá Aplaude la fidelidad de papá Y dile gracias Porque no me has dejado Gracias porque siempre estás conmigo Papá, papá Esperaré Te amo Te amo Te amo Siempre has estado conmigo Dios, gracias Gracias, Padre Gracias, Señor En medio de los tiempos nos hemos pasado cantando esta alabanza Porque han sido tantas las cosas que hemos estado cruzando y no nos quejamos Solo testificamos su gloria Sabe, en medio de este tiempo hemos estado pasando cosas muy fuertes, muy duro Durante 25 años hemos tenido tantas batallas Pero una de ellas que ustedes se dieron cuenta porque hoy sí fue notable y las otras no fueron notables y no han sido notables Como los momentos de escasez que casi nadie lo mira, Mardoqueo Como cuando estamos de aprieto y no hallamos donde ir, eso nadie lo mira Y no lo decimos, no lo decimos, no lo decimos, no lo decimos, nunca lo decimos Cosas que los hermanos no se dan cuenta Los momentos que pasamos Pero esto sí fue notable Yo creo que ustedes han escuchado los testimonios que hemos estado dando sobre mi pequeño Sobre mi pequeña Pero en medio de este tiempo no voy a hablar, le voy a decir algo de lo que estamos pasando En medio de este tiempo que estamos cruzando, quiero decirle Esperando una mejoría, esperando que todo pase Lo que pasó es que mi papá se murió en medio de este tiempo Dios se llevó a mi papá y eso duele como no tiene idea De verdad Y a veces uno dice Señor ¿Cuándo va a terminar esto? Como quisiera Señor que terminaran las cosas Humanamente se lo digo Hasta a veces ya no dan ganas de salir Así como lo escucho Durante 25 años que hemos estado saliendo La gente llega y dice Hermano que bendición Porque en medio de sus alabanzas Yo recibí sanidad Hermano que bendición Porque en medio de las alabanzas Yo acepté a Jesús En medio que hay tantos testimonios Y a veces A veces uno se queda diciendo Señor ¿Y qué pasa conmigo Dios? Pero quiero decirle algo con todo mi corazón Que cuando nuestras fuerzas se debilitan Es cuando Dios llega Es cuando Dios como yo estaba tranquilo Yo estoy viendo Y yo voy a llegar justo a tiempo Él no llega tarde ¿Cuántos creen que Dios llega justo a tiempo en nuestra vida? Él llega justo a tiempo en nuestra vida Así es que no se desespere Yo ¿Cuánto tiempo tengo? Tengo un bonito tiempo No tengo pena A veces No es tanto lo que cantemos Yo no puedo pasar cantando aquí Durante los 35 minutos Me caberían unas 10 alabanzas quizás De 3, 4 minutos o menos Pero no se trata de tantos cantos Se trata de que abras tu corazón Y que disfrutes el momento Y lograr conectarte con Dios ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Y atraer la atención de Dios No se trata únicamente cantando Se necesita adorar en espíritu Si tú quieres atraer la atención de Dios Es importante que te olvides De todo lo que está aquí Que no es Jacobo No es nadie No es nadie Es el Señor que está aquí Y es el que puede hacer una obra Y puede abrazarte Yo no sé como hayas venido Esta tarde Como dejaste tu trabajo Tu negocio Si veniste confiando en el Señor Diciendo Señor Yo no voy a regresar igual Mantén esa fe Que seguro estoy Que no vas a regresar igual Ponte de pie y donde estás Ponte de pie y dile Señor Dile Señor Tócame esta tarde Alguien se siente amado Por Dios Levante sus manos Y diga Señor Gracias por tanto amor Levante sus manos Y diga gracias Por tanto amor Señor Jesús Gracias porque en medio De mis errores Aún así no me has dejado De amar Gracias porque Cuántas veces Señor He aparentado contigo Alguien tiene que reconocer eso Cuántas veces Señor He aparentado Parece que todo está bien Cuando en realidad He estado mal Señor Reconozca y dile Señor He fallado con mis labios Con mis ojos Con mis manos He caminado Señor Donde no debería de caminar Y aún así Tu me has amado Dile Señor Gracias por tanto amor Por tanto amor Por tanto amor Vamos a cautivar La atención de Dios Con nuestras propias palabras Te voy a decirle a Dios Arroga a Dios Dile Señor Ven a vivir Dile Señor Ven a vivir Y abrázame Dile Señor Dile Señor Lávame con tu sangre Lávame Señor Dile purifica mi corazón Mi mente Mi vida Dios Mi vida entera Mi vida entera Señor Dile Señor No te olvides de la gracia de Dios Si acaso se me nubla Si acaso se me nubla La pasión La pasión Mi vida Llévame al madero Al rincón De nuestro encuentro Llévame al amor Llévame al amor Donde todo empezó Señor Llévame al amor Llévame al amor Levanta sus manos y dile Si acaso es el olvido Si acaso es el de escapar Si acaso es el de nubes La pasión en mi mirada Dilo llévame al madero Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde comenzó nuestra amistad Llévame al madero Llévame al madero Yo puedo sentir en mi espíritu Que hay muchos que han dejado su encuentro Con el Señor Cuando vas a volver Dice Dios Cuando vas a volver Dice Dios No esperes que te vaya a traer Porque si te voy a ir a traer Te va a doler Dice Dios Regresa mijo Te estoy amando a través de una alabanza Regresa Y empecemos a hablar de nuevo Y empecemos a estar juntos de nuevo Porque a veces Porque a veces lo dejas por quince Por veinte días O hasta por un mes O tal vez hasta llevas un año Estar lejos de él El Señor te dice Vuelve Porque no solo se trata de estar bien vestido Como una corbata O como un saco O tener una agenda llena No solo se trata de eso Se trata de estar de la mano con él todos los días Aquí hay un hombre que te iba hasta el bosque solito antes Lo dejaste de ser papá Recuerda esa oración debajo de aquellos árboles Lo recuerdas Sabe yo estoy adorando a mi espíritu mi hermano Y estoy diciendo lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón ¿Recuerdas esa oración? Cuando vas a volver dice Dios Cuando vas a regresar Gracias 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 No sé por qué hay algo que me detiene al no cantar No es porque no quiera cantar Siento que te tienes que poner Pero nos tenemos que poner a cuentas con Dios esta tarde Alguien necesita ponerse a cuentas con Dios esta tarde Gracias 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 Dios ¿Sabes un día? Dios me dio una palabra para un hombre Que estaba sentado en medio de un tiempo como esto Y Dios Y Dios Y dile cuánta misericordia tengo con él Chitana Porque Escucha Escucha esto no es mentira lo que le estoy diciendo Yo ni conocía al hombre Pero Yo le voy a decir esta palabra a este varón Y le dije No sabes cuánta misericordia Dios tiene En tras de ti Ojalá que Pecadores con él Él nos ama Vamos Dale un aplauso a Cristo Jesús Y así de pie adoremos al Padre con todo el corazón Creo que lo que adoré a este varón A mí Siento así No me alegro Dios me ama Siento imperfecto A mí sí merece Dios me ama Si no estoy fuerte Si yo estoy de pie Si no estoy de pie Si yo estoy caído Él no me dejará De amar Sin su amor Sin su perdón Que no sé qué sería Dios me ama Para morir en mí Sin su amor Y su amor es tan grande Incondicional Dios me ama Y siempre está Y siempre está Con sus brazos Abiertos a mí Dile Señor Dile Señor Gracias por amarme Haces por ti Haces por ti infinita Misericordia En mi vida Con gracia Con gracia Dile Señor 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 Gracias por amarme 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 ¿Qué sería de mí Si no me hubieras alcanzado? Dale fuerte el aplauso Cristo por su amor Dale fuerte el aplauso Cristo Y terminamos así Adorando al Rey ¡Un gozo!